Primeramente los invito mucho a mi obra de teatro mar de dudas que será el sábado 19 espero y vaya y Alejandro va a ir, ¿a qué le tiras? No vayan, hace que vayan si vayan, eh Tienen que ir porque va a estar muy padre la obra, es totalmente dirigida y escrita por mí O sea que tal vez no hace tan buena, no es cierto ¿Quién sabe? pero si ganó con cruzos tiene que estar buena, ¿no? ¡Y ya me corté el pelo! ¡Uh! Tenía una bola de grasa en la cabeza y de repente me metía la mano y se acababa de hacer comida Y se preguntarán por qué está conmigo aquí este negro que podría robarme mis cosas en cualquier momento No, es que, ¿quién te va a preguntar por qué estás conmigo? Ya se ha salido en los últimos videos, todos los videos sales ya Sales con la misma camisa que hiciste en el video pasado ¿Es en serio? Alejandro, me voy a poner yo ya porque te ves muy alto Perfecto, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? Mira un buen Mira esa perspectiva, ahora tú te ves súper alto Y yo me voy súper chupado Hoy vamos a hacer un tag, ¿sí? Aunque suene muy gay, vamos a hacer un tag Tag del mejor amigo Y si ustedes no lo saben, Alejandro se supone que es mi mejor amigo No se supone O tal vez sí Bueno, es que yo tengo dos mejores amigos Uno de ellos es Alejandro El tag del mejor amigo consiste en hacernos preguntas Bueno, aquí vienen preguntas y tenemos que responderlas Más o menos a ver qué onda Entonces, la primera pregunta es ¿Cuándo os conociste? Es que sí está escrito ¿Cuántos conociste? Yo lo he conocido en la preparatoria 16 años Tú tenías 15 Sí, tenía 15 Tú tenías 15 Sí, yo tenía Yo también tenía 15, creo Pero nos conocimos porque estuvimos juntos en los cursos Los cursos de la preparatoria No, estuvimos juntos en los cursos Entonces le empecé a hablar Y yo, este, yo era muy social Y le hablaba a todos Entonces, este, a él fue de los primeros que le hablé Pero yo, la verdad, o sea, no creí que se fuera a convertir en muy, muy amigo mío De hecho, éramos muy cortantes Pero nos empezamos a hablar Después, este, que nos vinimos juntos caminando Porque resulta que vivíamos más o menos cerca Sí, entonces nos fuimos, como nos gustaba mucho caminar Y se nos agarrábamos caminando a pesar de... Eso fue la primera... La primera cosa en común que teníamos Es que caminábamos a todas partes Nos valía caca No teníamos dinero para el camión Eso es lo que pasa Entonces nos veníamos, nos vinimos juntos Y estuvimos platicando Este, Alejandro creía que yo era gay Ajá, por eso era muy cortante Creía que yo era enamorado de ti Si que tuvieras tanta suerte ¿Desde siempre os llevan bien? Pues es que, al principio Mira, al principio yo no sabía Como que todavía no sentía que iba a ser mi amigo Recuerdo que después de que nos empezamos a hablar Tú me adelgaste a Facebook Y me hablaste por videollamada Y luego yo me sentía muy raro Porque lo acababa de conocer Y ahí fue cuando yo pensé que él era gay Porque apenas me conoció Y me dijo, hey, vamos a una videollamada Y o sea, ¿quién te apenas te conoces? Hacemos una videollamada, se ve muy raro Recuerden que estamos en la misma prepa Tarea Tarea, pero no No tiene que haber ganado nada Como quieras, nunca me cayó mal Pero con Alejandro siempre me sentí a gusto Este, color favorito del otro Color favorito Rojo Sí ¿Cuánto está rojo? De hecho, rojo, rojo La caja Spider-man 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 Este... El mío El mío Azul Sí, sí, es azul Es que rojo, azul, las palabras de la amistad Ya habíamos dicho hace una vez, ¿no? Spider-man Spider-man Este, cumpleaños del otro 17 de agosto es el toro 23 de abril Porque lo acabamos de decir Bueno, no me acuerdo ni cuando cumples años 22 de abril 23 23 Exacto Si no, no te lo hubieras olvidado A mi número favorito, quítale uno Y es 23 de abril Ya, listo Y no supiste decirlo Espera, me quedé en el número favorito, güey ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Esto está muy fácil Tengo una hermana Exacto Y tú tienes dos hermanos Una hermana mayor Y un hermano Y un hijo Ah, eso está difícil El animal favorito del otro Difícil, güey Difícil Está difícil, güey ¿Animal? ¡Animal! Sí ¿El animal favorito? A ver, déjame pienso, güey Yo tampoco tengo ni idea Es como que... ¿Perro? Nah, murieron animales Es que nunca habíamos hablado de animales Ya sé, como que no No es la típica plática que tengo Oye, ¿y a ti te gustan los perritos? A mí también me gustan los perritos No pasa nada Oye, ¿y cuál es el animal favorito? Chaya, chaya, chaya Chaya, chaya El animal favorito es así como... Es que no es... Es una fusión de... Es una fusión de un chango Con un perro Chalizar, ¿eh? Chalizar Chalizar, es el animal favorito, güey, agarra Grupo de música y cantante favorito del otro Yyyy, o sea, tú sí te lo sabes la mía Pero es que tú nunca hablas de música Exacto No tengo un... Un género en especial Es que sí No se escucha de todo Por ejemplo, escuchas Skrill Puedes escuchar hasta a veces canciones de Metallica Pero... Pero... Y no hay uno en general que diga Es una fusión de la banda Entonces vale que no responda yo Bueno, pero tú sí se verías de saber el mío Pues esto no es bueno ¿Qué? ¿Mi cantante favorito? Eh... Bumburi En español, sí ¿Bumburi? ¿Enrique Bumburi? Pasé ¡Pasé! Ay, no está grabando No está mal ¿Habéis tenido alguna pared? Pelea Pelea ¿Pelea? Pelea Pues creo que lo más cercano fue cuando... Lo de esta chava Cuando fue el teatro Pero no fue una pelea Fue como que... Eh, tú me dijiste que no le ibas a hablar Y cuando a mí me gustaba esta chava Y se supone que... Este... Lo va a contar al saber modo Tienen que saberlo Me gustaba a una chava Y se supone... Bueno, me gustaba porque la verdad no... Ya después cuando la conocí yo me gustó Después yo me di cuenta que era como... Que era como la gran cosa El chiste es que él me dijo Yo no le voy a hablar rato Y yo iba a este... O sea, este chava, tú sabes Y la vez después le encontré que ahí tenía un mensaje Donde decía que iban al cine Y que sabe que... Es cierto Sí, sí decía Pero ella me decía a mí Y yo ahí tampoco le dije No es cierto Sí le hiciste la corriente Bueno, el chiste es que sí tuvimos así como que... Pero ya fue algo de que... Ya nadie le hizo cosas a esa chava Está muy feo Ahorita... Creo que están para estar ¿Cierto? Claro, oye Eh... Y dos aspectos positivos del otro Por ejemplo, Alejandro... Alejandro es este... Es... Como que se... Tiene mucho esfuerzo O sea, si quiere hacer algo Lo hace A pesar de que antes no era así Desde que pasó eso Lo de... Lo de su hijo Se puso mucho las pilas Y ahora es muy así Muy activo De que se pone a hacer todo Este... O sea, no es... Dado a enojarse O sea, nunca lo ves de malas contigo O sea, al menos jamás conmigo he estado de malas Aunque tenga malos momentos No anda de malas conmigo O sea, no se... No se deja... No se deja llevar por lo que pase afuera Para andar de malas conmigo Entonces es muy buena onda en ese aspecto Yo creo que tú eres una persona responsable Sí, por ejemplo Te confes con alguien ¿Sabes qué? Tengo que hacer esto Y porque me comprometí con una... Bueno, eso sí ¿Y guapo? ¿Guapo? No, guapo, güey No es guapo Esísimo, güey Eres muy... ¿Se puede decir tolerante? Tolerante Sí, pues... Yo creo que hay una persona que te cagan Y no te frecuentes con ella para evitar problemas Soy... Soy hipócrita, la verdad Pero todo en plan de no hacer sentir mal a nadie O sea, a veces te cae mal a alguien Pero pues... Te puede caer mal a ti Pero no significa que a todos le va a caer mal Entonces no... No merece a veces que la trates mal Porque te cae mal, o sea Y es que es fácil tratar mal a las personas Sí Más hacerlas que se sientan mal Porque... Este... De un aspecto negativo del otro Sí, o sea que... De repente te fuiste por un mal camino, ¿no? Sí, o sea que... De repente dijimos Ey, qué pedo O sea, bueno, tú mismo sabías, ¿no? Que decías Oye, qué pedo está pasando con mi vida No vamos a decir qué aspecto negativo O sea, mató a una persona La eres... Puto, güey Se me sentía cómodo Y después reflexionó Dijo, oye, tengo un hijo Ay, oye ¿O aspecto negativo tuyo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de? ¿Todos? Nomás dos, güey Es uno, de hecho Lo acabas de decir ahorita, güey Que eres hipócrita Pero... ¿Crees que es mala situación? Pues para... Bueno, esto muchos... O por ejemplo, ahorita No sé cuántas personas van a ver el video No sé qué piensas O las personas hipócritas Yo soy hipócrita, ¿no? Que... De esas personas que... Sí, o sea, no Yo soy de los que... Oye, me cae mal Pero no te voy a estar diciendo cosas feas A tu espalda, o sea Yo soy de que... Hipócrita en el aspecto de que Me caes mal Pero no por eso te voy a tratar mal O sea, si me caes mal Pues no te voy a estar insultando Ni nada de eso O sea, me caes mal Y tal vez me puedes hablar y todo Y de hecho He ayudado a personas que me caen la verdad mal O sea, si me piden un favor o algo Los ayudo Y podría ser hipócrita por eso Pero la verdad es para no tener problemas Para que también las personas no se sientan mal Entonces no es hipócrita de mala manera Pero bueno, pues está bien Si es un aspecto negativo Pues sabe Para terminar más rápido el video ¿Qué es eso? ¿Os queréis? Dice ¿Os queréis? Sí, obviamente nos queremos mucho O sea No es un amor de novios Oye, de gays Nada que ver Bueno, un poco De repente Sí, es que llevamos que Tres años de amistad No es mucho No es así como que Algunos dicen ¡Hombre! ¿Desde el kinder nos conocemos? ¿Creéis que vuestra amistad durará? Sí, o sea Yo no pienso que el buen día cabe Nos hemos apoyado bastante Y siempre nos hemos hablado bien Aunque hemos tenido un problema Yo jamás le sacaba la gana O sea Ni en buena onda tal vez Así de que ¡Ah! ¡Poche negro! Pero no Pero nunca el mal plan Me acordé ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tu comida favorita es...? ¿La pizza? No No ¿Vamburgues? No Eh... No Tú tampoco sabes ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Vamos a decir algo que ¡Ah! ¡No lo sé! De hecho fíjense que no tengo Otra vez Yo de hecho No tenía Hasta que Proveé esa de la escena Alfa ¡Tú debes de saber! ¡Ay! Que tengo manteca con azúcar Hacíamos tortillas cuadradas Una vez fui a su casa Y tenían Este Masa para hacer tortillas de harina Y les echamos Azúcar Azúcar Mantequilla Y son tortillas cuadradas Y son dulces Pero sabían muy ricas Pero no es mi comida favorita Mi comida favorita Son tortillas con queso Tomate Cepoña Y limón Esa es mi comida favorita Limón Sí Saben muy ricas A mí me gusta mucho O sea Suena raro porque Comida favorita Espagueti Comida favorita Pizza Comida favorita Porque esas O sea Yo no tengo comida favorita Pero lo que más me agrada Lo que más te necesitan Cuando yo te preparo Sí Cuando has tenido Y te preparo Porque yo sé cocinar Sería con leche Y se me quema Serie favorita Y así de hecho Nos empezamos a hablar más Por eso Por esa serie Porque yo le empecé a contar No sé por qué Todos en el salón A mí no me gusta mucho El deporte Entonces todos se fueron A jugar fútbol Y entonces yo me quedé Platicando con él Y a pesar de que le gusta Mucho el fútbol Se quedó conmigo Porque dijo Ay pobrecito Está solo Entonces yo me puse A platicar con él Casi no nos hablamos Pero yo empecé a contar De que había una serie ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Claro ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Pues Te gusta mucho jugar fútbol Porque últimamente Ya no lo has hecho En sí es deporte ¿No? Sí Es que fíjate que Entre tú y yo Hay un contraste muy padre Y es que Arte Deporte Entonces yo a mí Todo lo que sea referente Al arte Me encanta Y Alejandro Todo lo que sea referente Al deporte Le encanta El deporte físico Más que nada Bueno Sí me he puesto a jugar fútbol Contigo De repente A pesar que no me gusta mucho Poli Ah y él también O sea Cuando yo me metí Al teatro por primera vez Él se metió conmigo Hicimos teatro A pesar de que no le gusta del todo Pero estuvimos haciendo Nuestros pedidos La persona que más me cae más Y pasé a decir un hombre Y se escribió A ti la persona que más se cae mal Es ¿A poco no? Sí A huevo Huevo ¿Y la mía? ¿La mía? ¿No te vayas? Sí No manchas O cuento una historia sobre nosotros Algo que te acuerdas Que siempre que cuando dices Piensas en nuestra amistad Piensas en esa historia Nos ha pasado muchas cosas Cuenta una Una historia que me acuerdo De Tizia Pues fue cuando nos conocimos Que me metí al Facebook ¿La cuentas tú o la cuento yo? Cuéntala tú Pero no tan Ok Esa historia es la que dice Alejandro ¿La historia de Alejandro? Hace cuenta que Alejandro Se metió al Facebook de su novia ¿Cuál? ¿Quién sabe? Esa Esa Y este Se metió a su Facebook Y me habló Y yo lo acababa de conocer A su novia Y este Y empezó a hablar Y todo Bien buena onda ¿No? Y entonces me empezó a decir Oye fíjate que me gustas Y quisiera pues Saber si yo también te gusto ¿No? Y entonces yo me quedé así Oye que Pero ¿Qué? ¿Qué feo con esa chava? O sea Le presenté a Joel Mirás mi compañero después Y ya de ahí Entonces en ese rato Me habla después Yo en la casa obviamente Me habla Este La chava O sea Pero tú eres novia de mi amigo Y la verdad no me gustas Y este Y yo no puedo hacerle eso A mi amigo Y luego después ya me dice Alejandro Oye fíjate que no Que yo soy Alejandro Que no soy Que no soy esta chava Y yo me quedé Ah no manches No y yo le dije que no Y ya o sea Fue como la prueba de amigos Prueba La prueba de amigos Yo me acuerdo mucho Las chavas que iban Atrás de nosotros Esa vez Este Íbamos caminando Y había tres chavas Que iban atrás de nosotros Que estaban El chiste es que Íbamos caminando Y entonces Yo le digo Ey la chava es tan bonita No Si no Si Y entonces vamos caminando Y le digo Vamos a dejarles una nota Y le escribimos ¿Qué dije? Yo fui el que dijo eso Ah si si Bueno dijo No es cierto Claro que si Acuérdate Bueno Mira Ah si te dijiste que le dejáramos una nota Y yo dije Lo que le pusiéramos No Ajá Si Bueno Él dijo que le dejáramos una nota Y yo dije Mira ponle Este Ayúdenos Unas guapas nos están persiguiendo Todos mensos Pero pues Así fue nuestra forma de ligar Y entonces Agarramos una piedra Y la pusimos La hoja en el suelo Y seguimos caminando No sé si Pero todo fue con la idea De cuando pusimos la piedra Ellas siguieron atrás de nosotros Procurando que nos vieran Que estábamos poniéndole algo ahí Ajá Y entonces se da cuenta De que fuimos caminando Y las chavas se detienen A ver lo que habíamos puesto Y de la vez Y dijimos Ya le hicimos Ya le hicimos Ya mamá Y se empezaron a reír Y entonces se da cuenta Y nomás nos volteamos Y nosotros con nuestra cara De galancia Y hace este Nos acercamos con ellos Nos estamos a taticar Y ya Yo deberíamos hacer un video Nomás para contar ciertas anécdotas Que hemos tenido Después se las contaremos Espero que les haya gustado el video de hoy Dialgo maldita sea Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó por favor Compártanlo a sus amigos Pásenselo a todos Y denle manita arriba Por favor Por Alejandro Un like que le den Yo Yo Voy a ser más chingoso Bueno Te recuerden de irme a visitar A mi obra de teatro Que ya vas a Ya vas a salir Mi obra de teatro Y recuerden compartir el video Porque si no lo comparten Se van a ir al infierno Y se lo comparten Y se lo comparten Y se habla del cielo Cuando estés ahí Vas a estar en el cielo Y vas a estar Ah sí No, sí, sí Has hecho muchas cosas ¿Sabes qué? No compartiste este video de Joel Santos No No, no, no Ya vete Vete al infierno Hijo Por favor hijo Compártelo en el sitio escaso Y ahí se ven Factorianos ¡A huevo! Esto me lo regaló mi novia No 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí wey